Luego vinieron los romanos Que era primero Una monarquía Hace un desputamar de los primeros Reyes A mi yo siempre he tenido Tuvimos un podcast Con un cuate Gonzalo y él dijo que no le caía No creo que tema tocó Dijo que John Lennon No tiene contra él No me gusta, no sé por qué La neta no me pasa, yo tengo eso contra Roma No me late Roma Yo siento que Roma es el culpable De dejó un eco horrible Dejó un eco muy gacho Para mi si me gusta Porque si no es por ellos Por ejemplo no tendríamos las leyes Ellos son los creadores del derecho Pero también de la gula De la corrupción De la ambición De acuerdo Pero podemos hacerlo de esta forma Roma es esto Que eran los que no estaban dentro de Roma Eran tribus No estaban organizados Que esta tribu se peleaba con la otra No tenían organización No tenían Eran barbaries Comparadas con las de Roma Roma Güey Te cobraba Bueno Te regalaba la barbarie De acuerdo De acuerdo Pero Roma Era un estado ya organizado Nosotros no estábamos organizados O sea La vivir la época de las tribus Era Tengo mi grupito de 30 Y vamos a pelearnos todos los días Contra el grupito Que está al norte Es como las peleas de bandas así De los negros de Los Ángeles Ah es que yo soy de la calle 68 y tú eres de las 70 Y nos vamos a pelear Eso eran las tribus antes Y Roma ¿Qué hacía? Roma Los metía dentro del gobierno De la república Bueno primero fue una monarquía Es un desputa madre Pasan a la república Es el senado Este Ellos deciden A los dos líderes Y a los dos cónsules Porque Este Los cónsules se elegían Creo que cada año O cada dos años No recuerdo muy bien Y eran elegidos por Los senadores Entonces A través de los senadores El estado romano Este Se crean las leyes Y se hace una organización Porque Sinceramente Antes era un desputa madre mundo O sea Eran Eran grupos tribales Que no sabían cómo organizarse No tenían leyes Era la ley del más fuerte Si Digo A la organización Ha sido la organización Más grande que ha existido Claro La organización más grande Más grande que ha existido Eso total Se lo doy Veinte de diez Si no Pero Siento que De ahí sale Para mí O sea Vamos a Lo voy a poner así Lo más gacho Que teníamos hace diez años O Bizarro Que no veíamos Que era malo Pero no sabíamos que era malo Y lo consumimos Televisa Vamos a poner un tema Claro Siento que era El Televisa De esa época El capitalismo De esa época El Los diputados De esa época O en la cámara De senadores De esa época Eran Eran los viles Ok Obviamente Fue una Fue un movimiento Todo Roma Un movimiento Muy inteligente Todo Fue muy inteligente Incluso cuando Cuando hay un nazareno Que hace un Un desmadrito ahí Dijeron a ver Pérense 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 Y los juntaron Y los calmaron Con la Biblia ¿No? Don Constantino Es Dijo Es Esa es Otra parte Esa y esa es Más adelante Inteligencia sobre inteligencia O sea siempre organizaron Lo que dices Que no se peleen Los de las El 68 Con la 70 Cálmense Son lo mismo Vamos a ponerlo en este libro Claro Y así O sea no pararon de organizar Su organización Estaba Grandísima Y su inteligencia Es tan cabrona Porque te puedo hacer Esta pregunta Ok En esos tiempos ¿Con qué? De lo que había En esos tiempos ¿Con qué lo sustituís? ¿Cómo? O sea para Lograr una organización así No, no Me dijiste que sí Que Roma Trajo la corrupción Y todo esto Ok En esos tiempos ¿Qué había? Con lo que lo podía sustituir ¿Con qué sustituía Roma? Pues Allá En esos tiempos Me refiero En ese lugar A lo mejor había Fue lo mejor que le pudo pasar ¿No? Para organizarse Claro Pero de este lado Estábamos organizados Y no necesitábamos a Roma No Y no necesitábamos a Roma No Y no necesitábamos a Roma